para triunfar en este año. Pasando al siguiente nivel, vamos a escuchar las notas de nuestro himno nacional. Por favor, todos de pie. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es que este salmo nos dice que todo proyecto sea de una persona, sea de una familia o sea de un estado, una nación que no está encomendado a la protección, al soporte del creador. Es un proyecto que va a traer sufrimiento y el pan o el fruto de ese proyecto será fruto de dolor. No hay prosperidad para una persona, para una familia o para un estado si esa prosperidad no viene del sustentador, del creador, que en occidente se le llama Jehová. Bueno, pues bien, en esta ocasión le invito a poner su corazón en reverencia para hacer una oración a ese creador. Su corazón, pueden quedarse así si lo desean, si lo desean se pueden poner de pie, pero lo importante es nuestra reverencia en el corazón. Dios y Padre nuestro, en esta hora venimos delante de ti, pero no por nuestro propio Dios, sino por los méritos que hemos adquirido de tu Hijo Jesús. Hijo Jesús, presentamos nuestra mente y nuestros corazones. Presentamos y los corazones de aquellos en esta familia. Señor, pedimos que sea tú, mi hija, quien gestione nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra manera de pensar y de vivir. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada familia que está representada aquí, en este lugar, y cada familia que está representada allá, tras las redes sociales, tras la pantalla del computador, del televisor, del celular. Cada persona que está conectada a este canal representa no una persona en sí, sino una familia. No una persona en sí, sino un proyecto, Señor. Tú eres sustentador, tú eres proveedor, Señor. Tus refrigerios los necesitamos en nuestra vida. Necesitamos, Señor, tu sabiduría, tu consuelo, para no caer bajo, Señor. Jesús, bendice esta familia denominada Jacinto de la Concha, formada por los maestros y por aquellos que dirigen, y por todas las personas y profesionales que se integran a formar parte de nosotros, Señor. Bendice, bendice, Señor, todo en cuanto a nuestros proyectos se refiere. Danos la capacidad para entender que sin ti, nada somos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te lo pedimos. Amén. Y como bien dice usted, nada puede echar hacia adelante sino primero ponemos lo que queremos realizar en manos del Todopoderoso. Amén. Pasamos al siguiente nivel. Tenemos unas palabras de bienvenida a cargo de nuestro distinguido director, Dionisio María Castillo. Buen día al equipo de gestión, a los coordinadores, a la psicóloga, a los docentes. Hoy estamos reunidos de una manera totalmente diferente a la que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Pero a pesar de las adversidades en este día, damos formar inicio al año escolar 2020-2021. Tanto de manera virtual como presencial, todos conocemos y hemos experimentado los embates provocados por la pandemia del COVID-19 desde su inicio, cuyos estragos han transformado nuestro sistema de vivir, de relacionarnos con los demás, hasta tal punto de llegar al confinamiento social para salvaguardar nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Hemos tenido que cambiar nuestros hábitos y actitudes para adaptarnos a esta nueva realidad. realidad que nos ha llevado a reinventarnos y a innovar estrategias que nos permitan seguir desarrollándonos no solo en nuestra vida personal y social, sino también en nuestro quehacer laboral. hay una frase de Albert Einstein que dice lo siguiente, cito, la crisis es necesaria para la para que la humanidad avance solo en momentos de crisis. esta pandemia ha cobrado la vida de miles de personas, dentro de ellas familiares, amigos, entre otros, ha derrumbado imperios económicos. este es el momento de hacer frente a los grandes desafíos que se nos presentan porque en esos momentos de crisis es donde podemos de manifiesto nuestros verdaderos sentimientos, disposiciones y potencial. por lo que les invitamos a realizar este viaje con nosotros, un viaje que trae consigo nuevas experiencias y conocimientos, los cuales serán las bases para dar respuesta a las situaciones venideras. así, que sean todos bienvenidos a este nuevo año escolar 2020, que por demás es un gran reto, pero con la ayuda de Dios y la colaboración e integración de todos, venceremos cada obstáculo que se presente. que Dios le bendiga. muchas gracias. muy bien, muy bien, buenas palabras, muy bonitas y aparte, pues nos llenan de gran esperanza y de fe hacia este nuevo reto, verdad, positivos y lo vamos a lograr, Dios mediante. vamos al siguiente nivel, vamos a escuchar unas palabras de motivación, señores, para escuchar esas palabras, que nuestras psicólogas, así es que. buenos días, compañero, buenos días, director, equipo de gestión, buenos días a todos. buenos días a los estudiantes, padres que están escuchando, viendo este inicio del año colar. oso nosotras estamos aquí porque a Dios le ha plazido que estemos todos. Yo estoy en cuenta porque el equipo está completo. muchas escuelas le falta, alguien, y nosotras estamos todos. y que mejor que eso, nosotras darles gracias al Señor, porque un día más, un año más, estamos juntos para poder emprender lo que nunca se había visto. Algo diferente en la historia dominicana, pero nosotros como equipo vamos a salir hacia adelante, vamos a lograr el momento por el cual nosotros estamos. Y Dios nos lo bendiga. Este es un momento donde nosotros, cada uno, tenemos que dar lo mejor. Presentarnos delante de los estudiantes con una sonrisa, aún usted quizá esté dolido o tenga alguna enfermedad. Dar lo mejor, una sonrisa a los muchachos. A esos padres motivarlos, que ellos pueden. Esto es diferente. Pero sí se puede, porque estamos más cerca de ellos. Nosotros estaremos dando lo mejor como equipo, dándole una palabra de aliento a esos jóvenes que sí pueden continuar, aún no estén en las aulas. Solamente es tener la intención de seguir adelante, de hacer lo mejor. Estamos en una situación muy difícil, como les dije, pero no es imposible. Hacia adelante. Vamos a hacerlo de corazón. Nosotros podemos, y estamos aquí para ayudarle, para darle esa palabra cuando lo necesiten. Estamos para emprender una nueva historia en República Dominicana. Esto va a quedar algo nunca visto, pero sí se puede. Nosotros juntos, unidos, colaborando los unos con los otros, sí podemos. Así es que, compañeros, estábamos un poco angustiados al principio, pero ya es el paso hacia adelante. Es un momento para que cada día nosotros le vamos a decir a esos jóvenes, cuando ustedes, como profesores, que van a estar diario dando unas palabras. Muchachos, estamos aquí. diferentes, pero sí podemos. Dios le bendiga y vamos a seguir hacia adelante. Muy bien, muy bien, excelentes palabras. La unión hace la fuerza, recordemos. Si trabajamos todos en unión, créanme que sí lo vamos a lograr. Bueno, y para que podamos lograr esto, ¿verdad que sí? Este, necesitamos con esas personas que quieran trabajar, ¿verdad que sí? Vamos a pasar a la parte más importante. Vamos a mencionar a nuestro personal docente. Esas personas que van a hacer esta, diríamos este reto, realidad, Dios mediante. Cuando yo vaya mencionando sus nombres, por favor, van a pasar aquí al frente. Iniciamos con la licenciada María del Rosario Rodríguez. Un aplauso. Seguido de la licenciada Marilín Rodríguez Rosado. Licenciada Jolie Noemí Sosa. Licenciado Johnny Pinales Romero. Licenciado Wendy Javier Basilio Díaz. Licenciada Judith Aurella García. Licenciado Ediberto Francisco Guzmán Tejada. Licenciado Jonathan Miguel Mendoza. Licenciada Noely Mercedes Jaques Barbas. Licenciada María del Carmen Ureña Ramírez. Licenciada Angelina Mercedes de la Cruz Santos. Licenciada Tania del Pilar Colón Guzmán. Licenciado Ismael Morrobel Vázquez. Licenciada Cristina Francisca Bello García. Licenciada Zuleika Zavala Arias. Licenciada Teresita Santos. Licenciada Jaira Alexandra Martínez Pejada. Licenciada Solange Corniel. Licenciada Jenny María Martínez. Licenciado Marcelino Vázquez Zavala Arias. Licenciada Mariano Vázquez Zavala Arias. Licenciada María Yubel. Licenciada María Yubel. Licenciado Ricardo José Álvarez Álvarez. Licenciada Esther Martínez. Licenciado Mariano Francisco Pérez. Licenciada Hidalia del Carmen Familia Uceta. Licenciada Carmen Maldonado. Licenciada Mariano Cruz. Licenciado Narciso Antonio Prito. Licenciado Salamiel Corniel. Licenciado Luis Reynoso. Licenciado. Licenciada, perdón. Luisa Reynoso. Licenciada. Licenciado Rafael Antonio Batista. Licenciado Daniel Antero Blanco García. Daniel Ezequiel Peña. Seguido por el Departamento de Orientación con nuestras licenciadas. Licenciada Silberio. Licenciada Angie Maribel Domínguez Sánchez. Licenciada Yanilda López Párez. Y licenciada Juana Alcántara. Vamos a pasar también a nuestro director. remedio. Licenciada Amelía Castillo, al fondo. Alicia María Castillo. Al frente. Estas son las personas que van a hacer realidad este reto. Vamos todos juntos en unión a trabajar Claro está, necesitamos el apoyo de ustedes Ustedes tutores y ustedes alumnos Ha sido un placer y aquí estamos en la mejor disposición De trabajar junto a ustedes Toman asiento por favor, muchas gracias Perfecto Otra parte importante de nuestro centro Estas personas que también hacen realidad Diríamos que este reto es nuestro personal administrativo Iniciando con nuestro licenciado, nuestro director Dionisio María Castillo Seguido de nuestra licenciada Ángela Yesenia Peras Bautista Aunque no está con nosotros presente Pues les envía un grato saludo Y les deja decir que está en la mejor disposición De seguir ayudando y aportando en lo que mejor pueda Seguido de Erick Andrés Cruz Núñez Seguida de Ana Altagracia Gómez Vélez Cariñosamente Tari Seguido de Zahira Martínez Díaz Seguido de Roselangi Ovalle Cariñosamente Tita Y una servidora aquí presente Quienes habla y que está en la mejor disposición Belsa Marcial Seguido de nuestro personal de apoyo Comenzamos con Simón Argentina Valdés Luz María Rodríguez Luz María Seguido de Paola Karina Rivera Cruz Seguido de Diógenes de Jesús Martínez Díaz Chanel Altagracia Pichardo Colón Mercedes Lobera Rodríguez Juana Abreu Suero Amancia Colón de los Santos Geuvi Alexi Espinal Cabrera Ramón Daniel Peña Pérez Y Belice Antonia Martínez Junior Rafael de la Rosa Casimiro José Starling González Reyes Estas son las personas que siempre nos mantienen En este centro así hermoso Y rozavante para todos nosotros Para trabajar con un excelente ambiente Para poder poner en marcha nuestro trabajo ¿Verdad que sí? Nada, pueden tomar asiento Muchísimas gracias Perfecto Pasando al siguiente nivel Vamos a escuchar las palabras del cierre A cargo de nuestro licenciado Ismael Morroven Ha sido un placer Un feliz resto del día para todos Buenos días Compañeros, compañeras Dionisio María Castillo Director del Liceo Jacinto de la Concha Buenos días Daniel Ezequiel Peña Subdirector del Liceo Jacinto de la Concha Suleika Zavala Y con ella todo el equipo de gestión Orientación, psicología Docentes Personal de apoyo y administrativo Para mí es un placer Ser parte de este momento tan importante En nuestras vidas Iniciamos a escribir nuestra propia historia Tanto los estudiantes que nos acompañan En las redes sociales El personal docente Que si ponemos en una balanza El personal docente y los estudiantes Yo digo que hay un empate Porque este sistema Esta nueva virtualidad No ha conllevado A que tiene que ser un esfuerzo Tanto del estudiante Como de los docentes Para poder salir hacia adelante Todos somos importantes En este proceso Pero docentes y estudiantes Son el eje fundamental Para llegar a la mente Hoy podemos decir Juntos Todos Lo vamos a lograr Hoy podemos decir Utilizando el compañerismo La solidaridad Lo vamos a lograr Es un tiempo histórico Hoy tenemos la primera vez En la República Dominicana Para escribir nuestra propia historia Somos docentes de esperanza Somos personal de esperanza Y vamos a reflejar eso En todo este proceso Gracias por estar con nosotros Gracias por todo el apoyo Que han brindado Para lograr este día tan importante Tanto para los padres Y para los estudiantes Esto es posible Por cada uno de ustedes Por esa razón Yo le quiero pedir Que todo el que está En las redes sociales Y todo el que está aquí presente Le brindemos Como sinónimo De reverencia Y de honor A los docentes Un fuerte aplauso Porque sin ellos Esto no es posible Liceo Jacinto de la Concha Vamos a seguir hacia adelante Vamos todos juntos Porque podemos lograrlo Esto no es lo último Lo último será El esfuerzo Que vamos a poner Cada día Para lograr Este año escolar 2020-2021 Vamos por más Liceo Jacinto de la Concha Vamos por más Muchas gracias Y pasen un excelente Y maravilloso día Gracias a todos Y a todas Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos El himno de Sierra Juntos Entre todos Juntos Entre todos Juntos Ya llegó la hora De empezar El momento es hoy Para aprender Y entre todos Vamos a tocarlo La enseñanza Llegará al hogar La distancia No nos parará Con olores Vamos a grabarnos Y una buena canción Esperarnos al volver Flotrará Desde tu corazón A venganza A venganza A venganza A venganza Es de empezar Juntos Por la educación Hay que aprender A empezar Juntos Entre todos Juntos Juntos Entre todos Juntos 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 Bien Les invito A ponerse Todos De pie Vamos a escuchar Las notas Del hijo nacional Para despedirnos Gracias Juntos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!